Hola, mi nombre es Miriam Ferreis y hoy os quiero comentar una sonación muy potente que tuvimos mi amiga Andrea de Ecuador y yo en Egipto. Yo sentía que con Andrea podía realizar una sonación muy potente de una culpa que venía sintiendo como española, como desde las conquistas desde todo lo que hicieron los españoles en tierras del continente americano tenía una culpa inexplicable que la sentía muy profunda Esto seguramente viene porque en el ADN se pasó de unos a otros y llevamos esa carga o bien porque a lo mejor yo viví de aquellas experiencias El caso es que de repente sentí que Andrea y yo podíamos liberar las dos partes la culpa que yo sentía y ella sentía por su parte que al ir los españoles allí destrozar su cultura, quemar los libros, quemarlo todo ella sentía que no habían podido vivir su historia que nosotros le habíamos truncado, los españoles les habían truncado la historia y como si les hubiesen quebrado su vida nos arrodillamos las dos, nos miramos a los ojos yo sentía que tenía todos los linajes, todos los españoles, toda la gente que habíamos estado allí que aún tenía culpa detrás de mí ella sentía que tenía todos sus linajes, a toda la gente que se siente así o que aún no ha podido perdonar aquello detrás la agarré de las manos mirándola a los ojos perdón que me emociono aún mirándola a los ojos le dije perdón siento que te tengo que pedir perdón y os tengo que pedir perdón a todos porque no lo supimos hacer mejor porque nosotros no podíamos ver nuestra luz odiábamos nuestra luz ya la habíamos apagado vivíamos en plena oscuridad y cuando llegamos allí y vimos vuestra luz en vuestros ojos no lo podíamos soportar e hicimos lo que supimos lo que pudimos para apagarla aquí sentí muchísima liberación y luego ella me miró agarrándome las manos me dijo hoy soy quien soy gracias a ese proceso y te agradezco por haber sido parte de ello durante mucho tiempo sentí enojo por todo aquello que se borró y una nostalgia que imaginaba que pudiésemos haber sido de no haber sido invadidos de no haber sido transformados y con tiempo y experiencia la sabiduría interior que tenemos me fue recordando que todo era parte del proceso hoy sé que vivimos experiencias muy duras y emociones muy intensas sé que hubo sufrimiento abuso y mucho dolor pero ahora entiendo que sin todo ello no seríamos no seríamos quienes somos hoy sin ese intercambio tampoco valoraríamos como lo hacemos hoy hoy doy las gracias por haber compartido ese camino y honro a cada una de las partes por cada rol vivido como tenía que ser somos un ser en transformación y nos queda seguir viviendo esta maravillosa metamorfosis así que a seguir se sintió muchísima sanación nos abrazamos las dos acabamos llorando nos abrazamos de hecho yo lo estoy contando y aún estoy como temblando y lo más mágico es que luego cuando se lo conté a alguien más me dijo wow se me acaba de liberar algo en el corazón he sentido como algo muy fuerte en el corazón si sientes en realidad que puede ayudar a alguien por favor envíaselo vamos a empezar a co-crear desde el honrarnos los unos a los otros desde el admirarnos los unos a los otros porque yo misma estoy haciendo lo que siento que los españoles tenían que haber hecho que es aproximarme a las sabidurías andinas indígenas a ese saber a a como ellos vivían ese contacto con la tierra ese contacto con los espíritus que nos rodean de las plantas los animales ver que todo es sagrado incluso yo mi cuerpo ahora podemos cambiar dejemos atrás las heridas que cicatricen ya soltémoslo y miremos agarrados de la mano que es lo que queremos co-crear y demos pasos para ello porque una nueva vida desde el amor y el respeto se está ya creando gracias por ser y estar ajo ajo se está